Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. ¡Suscríbete al canal! Ave María Purísima, sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los matrimonios Por los difuntos Música Música Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración El Señor Que no se escondió de su presencia Y se mostró disponible a su proyecto Que se haga en mí según tu palabra Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando Ven hermano y cántale a Cristo A ese Cristo joven que un día nos redimió Haz de tu amor una plegaria O un simple canto alegre que el Señor escuchará Ven aquí, canta allá No te olvides tú de Cristo Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, feliz fiesta de nuestra Madre La Virgencita de Caacupé En este día en que celebramos la gran solemnidad De la Inmaculada Concepción de María Para nosotros, los paraguayos Que nos sentimos con esa fuerza y con esa gracia de Dios Que actúa a través de la Virgencita de los Milagros de Caacupé Y ahora también en estos días en que nosotros no podemos acercarnos Como peregrinos hasta el Santuario de la Virgencita de los Milagros de Caacupé Ella misma como mamá está recorriendo nuestras parroquias Nuestras capillas, nuestras comunidades Así es, queridos hermanos En este día tan especial para cada uno de nosotros Pedimos la intercesión de su Madre La intercesión de María Como ella siempre dice Hagan todo lo que Jesús les diga Iniciamos nuestra celebración Invocando la presencia de Dios Y sobre todo su perdón Para nuestras vidas en nuestro corazón Perdón Perdón Perdóname Señor Y Dios que es un papá bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasa a los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasa a los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasa a los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos por tu inmensa gloria te glorificamos te damos gracias Rey Celestial Señor Dios Rey Celestial con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre con el Espíritu Santo en la gloria del Padre Amén 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 Oración Dios Todopoderoso que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una morada digna para tu Hijo y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado concédenos por su maternal intercesión vivir en tu presencia sin pecado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les habría prohibido el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín respondió él y tuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí Él replicó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él El Señor dijo a la mujer ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí y el Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho esto maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor El hombre El hombre El hombre El hombre Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria Canten al Señor Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas El Señor manifestó su victoria reveló su justicia a los ojos de las naciones se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra prorumpan en cantos jubilosos Canten al Señor un canto nuevo porque él hizo maravillas Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de su gloria de su gracia que nos dio a su Hijo muy querido en Él hemos sido constituidos herederos herederos y destinados de antemano según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria Palabra de Dios te alabamos Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de nuestra madre, la Virgencita de Cacupé. Con este nombre tan paraguayo, tan nuestro, de nuestra tradición, de nuestra cultura. Esta leyenda tan interesante del indio, José, que encuentra esta imagen y luego que es venerada y es considerada hoy como nuestra patrona, la que está al frente de nuestra religiosidad tan importante en el Paraguay, la que nos reúne a todos los paraguayos. La palabra del Señor hoy nos invita a reflexionar de lo que significa encontrarse con el Señor a través también de nuestra madre, porque la mamá siempre conduce hacia el hijo. Esta es la característica más importante que nosotros tenemos que recuperar y tenemos que entender. Y esto es lo importante, porque en el sentido positivo de una madre que nos lleva y que quiere lo mejor para su hijo. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Señor? Nosotros habíamos escuchado en esta primera lectura del libro del Génesis. Desde aquí vamos a reflexionar un poco en nuestro breve tiempo que tenemos, ciertamente. Podríamos decir tantísimas cosas y pedir al Señor tantas cosas, ¿verdad? Para nuestro país, para nuestras familias, para cada uno de nosotros, en una reflexión profunda sobre la realidad que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que apuntar a la realidad que nosotros vivimos. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro y la palabra de Dios es la que nos invita, ¿verdad? A nosotros a reflexionar sobre su mensaje y desde ahí comenzar a dar cambios importantes en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos propone el libro del Génesis? Nos encontramos en el capítulo 3, 9, 15. Es después del pecado. No solamente después del pecado original, sino que después de esa situación que el hombre también se desespera, reacciona. Una vez que se encuentra que está desnudo, que quiere decir, se encuentra limitado. Le falta aquello que él estaba pensando que iba a conseguir, ¿verdad? Estaba comiendo del fruto, del árbol, ¿verdad? Y entonces se da cuenta que no es así. El pecado nos engaña y eso es lo que sucedió con el hombre. Pensando entonces y haciendo caso a la serpiente, es decir, a la tentación en el mundo que tenemos, comiendo de ese fruto, sin embargo, no realiza eso que le había prometido el pecado. Ahora lo que la serpiente le había dicho no se realiza en su vida. Al contrario, cuanto más estamos en el pecado, después poco a poco nos damos cuenta, porque tenemos conciencia, ¿verdad? Tenemos la inteligencia para discernir y entender si está bien o si está mal. Y el hombre se da cuenta, pero así, totalmente, porque somos capaces de darnos cuenta cuando estamos haciendo el mal. No podemos decir, O sea, eso es lo que le pasa al hombre. Y entonces, pensando que esto iba a ser como una cosa mágica, sin embargo, se encuentra que está desnudo. Es decir, metí la pata, dice el hombre. Y ahí entonces, hay una reacción, yo le estaba diciendo. La reacción es la de encubrir de nuevo este pecado. Porque el hombre entonces dice que procura hacer taparrabos para cubrirse. Eso significa cubrirse, ya no vamos con él. Ponemos algo frente a nuestro rostro, entonces que no nos dé el golpe directamente a nuestra parte moral, ¿verdad? De lo que nosotros hicimos mal, porque nos hace sentir mal. Entonces, nos estamos como que refugiando. Ponemos un muro ante Dios, o ante los hermanos, o ante la sociedad, cuando hacemos el mal. Y eso es lo que pasa con el hombre. Eso significa el ponerse taparrabos, ¿verdad? El cubrirse, el vestirse significa eso, ¿verdad? Porque entonces nos estamos transparentando quiénes somos nosotros realmente ante el Señor. Y bueno, después, la lectura que viene a continuación es lo que encontramos con la presencia del Señor. Porque el Señor igual nos busca. El Señor, el famoso halaj que nosotros decimos en el hebreo. Tantas veces hemos repetido esta palabrita que en hebreo significa un Dios que camina, un Dios que busca al hombre, un Dios que está entonces continuamente preocupado por nosotros. Y una vez dice, después de que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, que el Señor los llamó, ¿verdad? Le llamó ahí al hombre y le llamó también a la mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás? Esta es la pregunta esencial, fundamental, hermosa que podemos decir de cierta manera, porque es una pregunta retórica. Es decir, Es decir, Hoy que celebramos esta fiesta de Cacupé, no podemos negar, ¿verdad? En la situación en que nos encontramos, como país, como nación, porque muchas veces nosotros falsificamos. En los papeles, como suele decir la gente, los papeles aguantan todo. Podés poner todo lo que querés, pero que haya tuya punta ahí. ¿Por qué? Porque nos está condiciendo con la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, cuando Dios aquí le está preguntando y le dice al hombre, ¿dónde estás? Le está haciendo esa pregunta retórica para que nosotros nos demos cuenta y nosotros demos la respuesta al Señor. Porque como yo les decía recién, Corrupción, si estamos en la corrupción, entonces cuando Dios te pregunta y le dice al hombre, ¿dónde estás? Entonces le está diciendo directamente en qué corrupción te estás metiendo, en qué corrupción te has metido, qué es lo que has hecho. Entonces es un momento también para evaluar nuestro camino dentro de nuestra nación, dentro de nuestra política, dentro de nuestra iglesia, iglesia mía, tanto que el Papa insiste, el Papa Francisco, y que nos dice iglesia en salida, sacerdotes, obispos, diáconos, agentes de pastoral, cristiano, laico, comprometido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encontrás verdaderamente ante Dios? Es la primera pregunta entonces, queridos hermanos. Es importante que hoy, en esta fiesta de Cacupé, en que nosotros reflexionamos, ¿verdad? Como nación, miremos y veamos nuestra situación concreta. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que el Señor verdaderamente nos pide? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estás parado? Luego, la respuesta del hombre dice, oí tus pasos por el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí está. Oí tus pasos por el jardín. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo nosotros escuchamos los pasos por el jardín? Que Dios camina, que nos busca, y que al final de cuentas nos da miedo, dice, porque nos damos cuenta que estamos desnudos. Y cada vez que Dios se te manifiesta, a través de su palabra, a través de las personas que te dicen, en el que eres ya poaína, de gobetis corruptos, la peixare en Bajapono, la peixare en Japono, la peixare en Mondano. Nadie, nadie puede decir en este mundo, o por lo menos en este Paraguay, porque por todas partes, los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, los diarios, los medios, que tenemos nosotros, las redes sociales, nos hacen llegar y nos muestran que estamos en una situación no tan buena, ¿verdad? No tan buena, porque estamos medio campeones en la corrupción, ¿verdad? Añadireño, ¿eh? Al final de cuentas, la sinvergüencia, como decía en aquel tiempo, Monseñor Rolón, ¿verdad? cuando él hablaba mucho en este aspecto, la sinvergüencia, se hizo parte de nuestro ADN, me parece. Y esto es triste, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando, ¿verdad? La fiesta de Cacupé, me parece que es tan importante, ya es a huesa, ya muñeco en un juego, que ya no me día, la mamá siempre nos lleva hacia el hijo, es decir, la mamá siempre nos lleva hacia Jesús, y es tan importante en esta fiesta que tengamos en cuenta, que reflexionemos y que veamos qué es lo que quiere nuestra madre de nosotros, qué es lo que nos ofrece al presentarnos a su hijo Jesús. Y aquí justamente después dice tuve miedo porque estaba desnudo. Quiere decir que ñandireño es de esa calle para que estamos desprovistos y que hemos entrado en una limitación. Es decir, si nosotros hoy somos sinvergüenza, si nosotros no hacemos bien las cosas que Dios nos está pidiendo como cristianos, como bautizados, como cristianos verdaderamente, entonces nos damos cuenta que somos limitados y que estamos en el pecado y que tenemos que salir de esa situación. Entonces, queridos hermanos, hoy es muy importante al reunirnos juntos como nación, como comunidad, de reflexionar, de entender que esta palabrita de la primera lectura que estamos reflexionando cuando dice tuve miedo porque estaba desnudo, quiere decir que tenemos que sentir que Dios nos ama, que Dios toca nuestro corazón, toca sobre todo nuestra conciencia y eso tiene que darnos, entre comillas, tiene que darnos el temor de Dios porque el temor de Dios quiere decir quiero cambiar. El temor de Dios quiere decir yo le respeto a Dios y porque le respeto a Dios quiero hacer un cambio, lograr en mi propia vida. No hablemos simplemente despoticando contra alguien, contra los demás, sino que comencemos. Cada uno de nosotros que estamos hoy celebrando esta gran fiesta de nuestra madre, esta gran fiesta de nuestra nación, miremos a nuestra patria, miremos a nuestro Paraguay y pidamos esa gracia hoy a nuestra virgencita de Cacupé. Entonces, queridos hermanos, continúa esta palabra cuando justamente el Señor después le dice este ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? La respuesta del hombre lastimosamente es culparle a los demás porque dice la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí a él. Es decir, como decía Monseñor Rolón también en aquella oportunidad, recuerdo muy bien, dice además de que estamos haciendo malas cosas queremos de nuevo esa acción nuestra de nuestra mala acción deslindar responsabilidad pasándole a otras personas. Siempre buscamos excusas y eso es lo que está pasando también entre nosotros ¿verdad? Nuestra propia iglesia, nuestra propia nación Handicatú y Bézalayíco. Tenemos que mirar y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no deslindar, a responsabilizarnos, a crecer entonces en estos valores importantes. Hoy que celebramos a nuestra madre la Virgencita de Caacupe para afrontar y decir me he equivocado y no como hace aquí Adán ¿verdad? Que deslinda su responsabilidad y dice tranquilamente la mujer que vos vos me diste por compañera Daioini y dice y entonces el Señor dice que le llama también a la mujer y le dice ¿qué pasó? ¿verdad? Y la mujer le respondió la serpiente me sedujo y comió. Es decir que es toda una sociedad que estamos así en una situación de deslindar nuestras responsabilidades a los demás siempre los corruptos salen ilesos siempre oían a otro la hora de cual la causa ¿acuerda? O continúa ¿y por qué? Y porque compran ¿verdad? Nuestra justicia muchas veces tan mal tan mal ¿verdad? que está y entonces compramos ¿cuántos miles de dólares cuesta para que me solucione este problema? Y así nos vamos como dice esa música argentina ¿verdad? el famoso cambalache vivimos en un cambalache en este sentido ¿verdad? El que va adelante es aquel que puede el que tiene el poder el que tiene la fuerza y la fuerza del dinero ¿y dónde está la justicia? Porque la justicia es el que representa y nos dice verdaderamente y define profundamente a Dios ¿verdad? Ya le llegó de bien por algo la definición esencial y fundamental de Dios es la justicia ¿verdad? La justicia Dios es justo esa es la definición máxima de Dios entonces hacia eso tenemos que apuntar y no de esta manera ¿verdad? Porque esto es injusto estamos deslindando nuestras responsabilidades sabiendo bien sabiendo bien porque esa primera pregunta que ya dijimos ¿dónde estás parado? ¿cuál es tu situación? ¿quién sos vos? ¿verdad? Y entonces por último queridos hermanos por haber hecho esto le dice luego a la serpiente maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo queridos hermanos esta es la consecuencia del pecado es decir cuando entre comillas la serpiente recibe esta maldición en realidad es esa maldición que decimos entre comillas son consecuencias de nuestras acciones que vienen de nuevo en contra de nosotros consecuencias absolutamente de nuestras acciones entonces queridos hermanos vamos a pedirle a nuestra madre la Virgencita que interceda por nosotros hoy que es un día tan especial para nosotros que la palabra del Señor que nos llega a través de esta primera lectura del Evangelio de la segunda lectura en fin todas las lecturas y toda la reflexión que estamos haciendo en este video nos ayuden primero a reflexionar profundamente en lo que el Señor quiere para que exista un verdadero cambio y sobre todo a responder esta pregunta que el Señor nos hace ¿dónde estás parada? la madre siempre siente el palpitar del hijo y por lo tanto con ese amor de madre con ese amor tan grande hacia nosotros nos invita hoy en este 8 de diciembre también a dar pasos concretos para hacer mejor para vivir mejor para comprometernos con nuestro paraguido que así sea que así sea queridos hermanos profesamos nuestro credo nuestra fe nuestra adhesión en Jesucristo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén queridos hermanos y ahora presentemos juntos todas nuestras intenciones al Señor a cada intención respondemos te rogamos óyenos te rogamos óyenos por la Iglesia para que conforte a todos los hombres despertando la esperanza de una vida en libertad en paz y fraterna solidaridad oremos te rogamos óyenos por el Santo Padre obispos y predicadores para que fijos sus ojos en el que viene en nombre del Señor consuelen a su pueblo les hablen al corazón y les ayudan a prepararle el camino por la conversión y el retorno a la casa del Padre que siempre nos busca y aguarda oremos te rogamos óyenos por los gobernantes por los gobernantes de las naciones por los responsables de administrar la justicia y promover la paz para que obren con misericordia y benevolencia especialmente con los más pobres y desposeídos oremos te rogamos óyenos por nosotros y por los que llevamos en el corazón para que la celebración de esta fiesta del pan y la palabra avive nuestra esperanza y fortalezca nuestra debilidad oremos te rogamos óyenos Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y todas aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón Te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad el amor la igualdad bendito bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración acepta Señor el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María a la que desde su concepción preservaste de todo pecado y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia fuese digna madre de tu hijo imagen y comienzo de la iglesia que en la esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura purísima tenía que ser Señor la Virgen que nos diera al cordero inocente que quita el pecado del mundo purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor Dios del universo gozana en las alturas gozana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias este sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios la Virgencita de Caacupé los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela a los obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en la unidad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con esa confianza de hijos de Dios vamos a decir, vamos a aclamar, vamos a suplicar al Señor aquella gracia que necesitamos para nuestra vida por intercesión de nuestra madre la Virgencita de los Milagros de Cacupé y vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mis paz les dejo, mis paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual, por singular privilegio, preservaste a la Santísima Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Cacupé, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía con la solemnidad de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Cacupé. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y feliz fiesta de la Virgen de Cacupé. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre, 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 Madre. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo. Es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUP juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal!